Este video también está disponible en árabe, inglés, francés y alemán. El enlace a estos videos está en la descripción abajo. La vida en la mayoría del mundo ha casi vuelto a la normalidad pre-COVID. La gente ya no usa cubrebocas, así siendo a grandes reuniones sin restricciones de COVID y dado por terminada la pandemia. Ya sé que esta sea su postura o no, sabemos que al menos algunas de las manifestaciones de COVID continuarán con nosotros mucho más tiempo de lo que a la mayoría de nosotros nos gusta pensar. El COVID persistente, una infección crónica que persiste durante semanas o meses después de que se desaparece la infección inicial por SARS-CoV-2, ahora es bien reconocida por científicos y médicos como parte del perfil de síntomas del COVID. Entonces, ¿cómo se define el COVID persistente? Existe un debate sobre la definición exacta de COVID persistente según la duración de los síntomas. Incluso el nombre COVID persistente es discutible. También se conoce como síndrome post-COVID-19 o COVID-19 crónica. Sin embargo, en lo que todos están de acuerdo es que el COVID persistente es una variedad de síntomas a largo plazo que pueden experimentarse semanas o meses después de que se haya eliminado una infección con SARS-CoV-2. Sin embargo, en muchas partes del mundo, las personas con COVID persistente continúan luchado por el reconocimiento de su condición. Como muchas personas se han recuperado por completo de COVID-19, un tema común con muchos pacientes de COVID persistente desde marzo de 2020 es que no se les cree. Muchos síntomas de pacientes con COVID persistente se descartan como psicosomáticos o se les dice que se debe a su ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas del COVID persistente? Los síntomas informados incluyen cansancio, dolores de cabeza, síntomas respiratorios como dificultad para respirar, síntomas gastrointestinales, síntomas neurológicos y cognitivos como confusión mental, problemas cardíacos, problemas de la piel y problemas de salud mental. Se están agregando otros síntomas a la lista a medida que aprendemos más sobre la infección. Muchas pruebas de laboratorio convencionales resultan normales, lo que se suma a la complejidad tanto de la comprensión y el tratamiento de la infección. El daño a los órganos puede provocar complicaciones como problemas respiratorios a largo plazo, complicaciones cardíacas, coágulas de sangre, derrames cerebrales, insuficiencia renal crónica y síndrome de Guillain-Barré, una infección que provoca parálisis temporal. Es importante saber que el COVID persistente puede ser una discapacidad. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el COVID persistente puede ser una discapacidad si limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. Esto se debe a que algunas personas con COVID persistente experimentan deterioro físico o mental, como daño en los pulmones, el corazón, los riñones o los sistemas nerviosos o circulatorio. Algunos también experimentan condiciones persistentes de salud mental. Esto significa que algunas personas con COVID persistente tienen los mismos derechos que otras personas con discapacidades, según la ley de estadounidenses con discapacidades. El COVID persistente puede provocar la muerte. Una revisión reciente del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, una división dentro de la CDC, indicó que el COVID persistente y las complicaciones de salud resultantes pueden provocar la muerte. ¿Quién está en riesgo? ¿Son las personas que tenían COVID grave cuando se infectaron? ¿O tal vez personas mayores con condiciones médicas subyacentes? No, las personas que tenían una infección por SARS-CoV-2 confirmada o sospechada corren el riesgo de desarrollar síntomas persistentes. Esto incluye a las personas que tuvieron COVID grave, COVID leve o incluso una infección asintomática. A medida que las enormes olas de COVID golpean las escuelas, muchas de las víctimas de COVID persistente son niños. Un análisis reveló que el 75% de los estadounidenses diagnosticados con COVID persistente no habían estado lo suficientemente enfermos como para ser hospitalizados cuando se infectaron inicialmente. Un paciente de COVID persistente, Charlie McCone, escribió en The Guardian, Antes de mi infección leve, era un hombre sano y en forma de 30 años que andaba en bicicleta 10 millas por día sin problemas de salud previos. El tipo de persona que dicen los CDC debería recuperarse después de dos semanas. Bueno, han pasado dos años y todavía tengo que recuperarme. No puedo trabajar ni salir de casa. Y confío en mi pareja como cuidadora a tiempo completo. Todavía no puedo respirar bien. Es una pesadilla viviente. Escribir este artículo me hubiera llevado una noche antes de enfermarme, pero ahora este nivel de esfuerzo cognitivo requiere una semana entera para completarse. Muchos de los pacientes de COVID persistente tienen la misma historia. Son jóvenes, anteriormente sanos, tuvieron un caso leve de COVID y ahora tienen una enfermedad debilitante. ¿Son efectivas las vacunas contra el COVID persistente? Cada vez hay más pruebas de que el riesgo de COVID persistente se reduce en las personas que han sido vacunadas. Un análisis realizado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, de 15 estudios que analizaron la eficacia de la vacunación contra el COVID persistente, concluyó que existe evidencia de que las personas vacunadas tienen menos probabilidades de mostrar síntomas persistentes de COVID en el corto, mediano y largo plazo después de la infección. Existe evidencia de que, si las personas vacunadas se infectan, tienen menos carga viral en su cuerpo. Por lo tanto, tendría sentido que tuvieran menos complicaciones relacionadas con el virus. Si ha experimentado o está experimentando un COVID persistente y se siente cómodo compartiendo sus síntomas, comparte su experiencia en el área de comentarios debajo del video. ¿Cuántas personas se ven afectadas por el COVID persistente? El número de personas afectadas varía según la definición utilizada para identificar los casos. También varía con la población y el periodo de tiempo en estudio. El porcentaje de personas afectadas está en el amplio rango del 10 al 30 por ciento de las personas que contrajeron el virus. Un gran estudio realizado por los CDC ha concluido que uno de cada cinco adultos sobrevivientes de COVID menores de 65 años en los Estados Unidos tiene al menos un problema de salud que puede considerarse COVID persistente. Para las personas mayores de 65 años, el número es uno de cada cuatro. Según los Estados Unidos Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el COVID persistente ya puede afectar entre 7.7 millones y 23 millones de estadounidenses, lo que representa hasta el 7 por ciento de la población. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, la cantidad de personas que experimentaron un COVID persistente autoinformado es de 1.7 millones en marzo de 2022. Eso es el 2.7 por ciento de la población del Reino Unido. De estos, 1.1 millones tenían síntomas lo suficientemente graves como para afectar negativamente a sus actividades cotidianas. Ahora hagamos los cálculos para los próximos años. El COVID persistente afecta aproximadamente al 10 a 30 por ciento de las personas infectadas. Usemos la estimación conservadora del 10 por ciento. En el mejor de los casos, las vacunas reducirán este número en un 50 por ciento, es decir, el 5 por ciento de las personas que se infectan desarrollarán un COVID persistente, suponiendo que todos se vacunen mañana por la mañana. El 5 por ciento de la población mundial son 400 millones de personas. Si relajamos todas las medidas y permitimos que todos se infecten, 400 millones de personas en todo el mundo desarrollará COVID persistente, suponiendo que todos estén vacunados. 5 por ciento en los próximos años significa que uno de cada vidente tendrá COVID persistente. Ahora comparemos ese riesgo con el síndrome de coagulación de la sangre informado con las vacunas Johnson & Johnson y Oxford-AstraZeneca, que llevó a la restricción de su uso en mujeres menores de 50 años. Eso es uno en 300.000 y uno en 200.000 posibilidades de coagulación de la sangre y uno en 2 millones de posibilidades de muerte. Uno de cada vidente no es un riesgo a descansar. ¿Existen otros virus que causan síndromes posvirales? El SARS-CoV-2 se une a la lista de patógenos que se sabe que causan el síndrome de infección postabuda, como el ébola, la dengue, la poliomielitis, el chikungunya, el virus Deppstein-Barr y otros. Las personas que se infectan con el virus del papiloma humano tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Prácticamente todos los cánceres de cuello uterino son causados por el VPH, y el cáncer de cuello uterino puede desarrollarse años después de la infección inicial. De manera similar, la infección por el virus Deppstein-Barr aumenta el riesgo de desarrollar la cirrosis múltiple más adelante en la vida. ¿Cómo se evita el COVID persistente? No contraiga el virus. Use una máscara protectora. Use ventilación adecuada. Use filtro cepa. Evite grandes reuniones. Vacúnese si aún no lo ha hecho. Incluso si ya te infectaste, trate de evitar la infección, porque puede aumentar tu riesgo de desarrollar COVID persistente. No te contagies de COVID, me ayudes a propagar el COVID. Las referencias están vinculadas en la descripción abajo. Si te gustó este video, no olvides presionar el botón me gusta y compartirlo con tus amigos. Y apóyame suscribiéndote a mi canal. Gracias por ver el video y mantente a salvo.